Bienvenidos a un video más de Gol Viral, así ponemos puntazo inicial al contenido del día. La semana pasada Juan Reynoso dejó de ser el técnico de la selección peorona por los malos resultados obtenidos en el inicio de las eliminatorias 2026. La bicolor consiguió 2 puntos, 2 empates y 4 derrotas y se ubica en la última posición. Paolo Guerrero, quien fue parte de las 6 primeras jornadas del proceso clasificatorio, se pronunció por primera vez sobre la salida del entrenador y destacó que el equipo Patrio nunca llegó a conectar con él. Por supuesto, esto se vio reflejado en la cancha y en los marcadores finales. En primer lugar, el delantero de Liga de Quito señaló que al grupo le costó entender la idea de juego del ex estratega de Cruz Azul. Es difícil de explicar, llegábamos con poco tiempo para trabajar y nos fue muy difícil entender al grupo la idea de Juan, pero igual el grupo hizo lo posible trabajando y siguiendo las indicaciones del comando técnico. Nosotros tratamos de apoyarlos, pero los resultados no se daban. Dijo en una entrevista con El Comercio. El goleador peruano reconoció que era muy difícil que Reynoso se quedara en el puesto por los resultados, pero está seguro de que podrá recuperarse y el fútbol hoy para hoy es así. Si no tienes resultados, es inevitable que pasen estas cosas. No logramos los puntos que necesitamos para seguir en la pelea. Me siento muy apenado porque no conseguimos ese clic con Juan y los resultados no ayudaron. El fútbol es así y seguramente él va a tener más revanchas. Concluyó. Juan, sí, oficialmente, sí, ya no es el más, el técnico. ¿Qué pasó? Ah, sí, ¿cómo lo podría resumir? Porque cuando se te escucha analizar del fútbol a ti es lo que más me gusta. Sí, es difícil de explicarte, ¿no? Una sensación de que a poco tiempo de trabajo, llegábamos con muy poco tiempo para trabajar, entenderle la idea al grupo, sobre todo entenderle un poco la idea a Juan. Igual el grupo hacía lo posible, Juan intentaba trabajando día a día, metiéndoles ganas con todo su cuerpo técnico, el psicólogo, todos creo que trataban de apoyar, pero los resultados no se daban. Y el fútbol, infelizmente, hoy por hoy es así, no tiene resultados. Y una pena, una pena que no se hayan podido conseguir los puntos que en realidad eran necesarios para estar en la pelea en el Mundial. Y nada, yo me siento muy, muy apenado porque no conseguimos hacer ese click con Juan, por decirlo así, porque obviamente los resultados no ayudaron. Exacto. Pero bueno, el fútbol es así, seguramente va a tener más revancha, en algún momento se la va a cobrar y seguramente le va a ir súper bien en su carrera. Llegada inminente de Jorge Fosati, luego de su salida de Universitario de Deportes, Jorge Fosati, tiene todo encaminado para ser el nuevo entrenador de la Blanquerroja, según se pudo conocer. La oficialización del uruguayo se dará esta semana, luego de que se ultimen los detalles con la Federación Peruana de Fútbol y se dé la firma oficial del contrato que regirá hasta el final de las eliminatorias al Mundial del 2026. Cabe recordar que el técnico optó por llegar a Lima el último fin de semana para poder despedirse del plantel de la U en pretemporada y además finiquitar personalmente el vínculo con la institución crema. Una vez que se resuelva su contrato con la Bicolor, lo que procederá es una conferencia de prensa de presentación en lo que estaría acompañado por Juan Carlos Olitas, director de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol. El pasado 16 de diciembre, Jorge Fosati arribó al Perú para firmar contrato con la Federación Peruana de Fútbol y convertirse en el nuevo técnico de la selección peruana de cara a la Copa América y lo que resta de las eliminatorias 2026. Las primeras palabras del técnico uruguayo llenaron de ilusión a los seguidores de la Bicolor, pues se mostró calmado y con plena confianza de mejorar la situación del equipo. Uno de los más entusiasmados con su actitud fue Diego Revaliati, quien afirmó que a diferencia de Juan Reynoso, el flaco tiene la capacidad de transmitir calma y unión, algo que su predecesor por su carácter particular se le dificultaba. Ya desde el aeropuerto con sus primeras declaraciones y mensajes, uno empieza a sentir un poquito de paz interior con relación a la selección percibo que hay un ánimo distinto de alguien que viene a unir a recuperar ese cariño que la gente le había tomado a la selección. No digo que Reynoso vivía desunido, pero el gesto adusto de Juan, su misma personalidad, era una que le costaba generar feeling, señaló el panelista de después de todo de Movistar Deportes también manifestó que se siente seguro con la confianza del estratega de 71 años en clasificar a Perú en la próxima Copa del Mundo. Uno lo escucha a Fosati, la pausa con la que declara el tiempo que se toma para hablar con los reporteros que fueron al aeropuerto, el cariño con el que habla de la selección, cómo explica las cosas, el cariño con el que habla de universitario. Dice que acá hay alguien con mucho recorrido y horas de vuelo, la convicción con la que habla de la clasificación y la capacidad y la seguridad con la que dice que vamos a clasificar y que si él no creyera eso no hubiera agarrado el equipo, uno empieza a sentir que estamos en buenas manos. Añadió, Fosati sabe dónde se está metiendo, Diego Rebelletti también comentó que los problemas dirigenciales que rondan la Federación Peruana de Fútbol y su presidente Agustín Lozano no serían un tema que afecte el trabajo de Jorge Fosati, pues este ya tuvo en consideración estos factores al momento de aceptar la oferta y sabe cómo manejarlas. Estamos en manos de alguien con mucha experiencia, que sabe dónde se está metiendo, que estoy seguro que le ha dado muchas vueltas al lugar, que estoy seguro de que le ha dado muchas vueltas al lugar donde va a estar con todos los pros y las contras que tiene que ser el técnico de Perú en estos momentos, con los líos internos que tiene la Federación, pero que los conoce y los ha vivido desde el lado de la U, a mí me da tranquilidad, continuó. Por último, el comentarista deportivo opinó que hacer una gran campaña con la selección Peruana podría ser el broche de oro para poner fin a su extensa carrera del míster. Es una persona que tiene muchas ganas de cerrar su carrera con un gran trabajo, lo hizo en la U, lo sacó campeón después de muchos años y creo que Fosati entiende muy bien dónde ha llegado y dónde tiene que empezar a llegar los mensajes para comenzar a conectar con los jugadores de nuevo. Finalizó. Desde el aeropuerto, desde sus primeras declaraciones, desde sus primeros mensajes, porque Fosati es un tipo muy vivo, que entiende mucho esto, y quizás también con una influencia muy grande por todo lo que nos dijo Corzo el otro día en Galángulo, uno empieza a sentir un poquito de paz interior con relación a la selección. Es como que hay un ánimo distinto, lo empiezo a percibir, de alguien que viene a unir, que viene a recuperar ese cariño que la gente le había tomado a la selección. Ojo, yo no digo que Reynoso vivía desuniendo, pero lo que digo es que evidentemente el gesto adusto de Juan, la forma de su misma personalidad, era una personalidad que le costaba generar fin. Y uno lo escucha a Fosati, la pausa con la que declara, el tiempo que se toma para hablar con los chicos, los reporteros que han ido al aeropuerto, el cariño con el que habla de la selección, cómo explica las cosas, el cariño con el que habla de universitario. Y dice, acá hay alguien con mucho recorrido, con muchas horas de vuelo, y la convicción con la que habla de la clasificación, y la seguridad con la que dice que vamos a clasificar, y que si él no creyera eso, no hubiera agarrado del equipo. Que uno empieza a sentir que estamos en buenas manos, estamos en manos de alguien con mucha experiencia, que sabe dónde se está metiendo, que estoy seguro le ha dado muchas vueltas al lugar donde va a estar, con todos los pros y los contras que tiene ser técnico de Perú en estos momentos, con los líos que hay internamente en la federación, pero que los conoce, que los sabe, que los ha vivido desde el lado de la U. Y a mí me da tranquilidad, me da tranquilidad, creo que ha sido una buena decisión, porque además es una persona que tiene muchas ganas, y tiene muchas ganas probablemente de cerrar su carrera a estas alturas con un gran trabajo. Lo hizo en la U, lo sacó campeón después de mucho tiempo, y creo que Fossati entiende muy bien dónde ha llegado y por dónde tienen que empezar a llegar los mensajes para conectar con los jugadores. Y así hemos llegado al final del video, comenta qué te parecieron las mejores noticias del día, nos vemos en la próxima con más información, mi crack.